Estamos muy orgullosos porque hay mucho esfuerzo por detrás y sí, estamos muy contentos. Hubo mucha gente que nos acompañó con su voto, lamentablemente fueron muy pocos votantes, pero estuvo bueno haber tenido ese abrazo de la gente que nos permitió salir adelante. Es un gran voto de confianza porque además de la federación tienen cuatro centros de estudiantes, podemos decir que una amplia mayoría de los estudiantes se vistió de naranja. Sí, creo que lo que nos impulsa como agrupación es trabajar por el estudiante, ayudarlo de todas las formas que podamos a todas las minorías también. Y sí, creo que la gente se siente identificado con nosotros, además del hecho de que seamos una agrupación partidaria, como que ayuda bastante también en eso. Además de conducir la federación universitaria vas a estar como consejero superior representando al distrito único. ¿Qué proyectos, qué líneas de trabajo piensan llevar al cuerpo colegiado? Ya presentamos el proyecto para utilizar los fondos mineros antes de la pandemia. Lo que pensamos hacer es darle un fin, que es la construcción del jardín maternal con cupos especialmente para estudiantes. Y bueno, eso le va a permitir a los estudiantes que tengan hijos poder dejarlos acá en el campus mientras estudian y que no interfieran con su carrera. Finalmente, ¿cómo está la relación con el claustro docente, no docente, con la conducción de rectorado para realizar o llevar adelante el co-gobierno de la universidad? Yo creo que bien, creo que vamos a poder realizar un gran trabajo juntos. Me parece que sí, que vamos a poder concordar en bastante de nuestras ideas y llevar a la UNI adelante. ¿Cómo es tu relación con tu compañero Nicolás? No, la relación es muy buena. Hace un par de años que nos conocemos. Él está en la facultad del SACTA, yo en veterinaria. Hemos trabajado siempre juntos por la agrupación y la relación es muy buena. ¿Cuál es la impronta que van a tener como esta nueva conducción de la federación? ¿En qué líneas de trabajo se van a abocar? Nada, seguir apoyando y acompañando al estudiante en todo sentido. Tenemos varios proyectos, como una mejora en la calidad del Wi-Fi y una llegada a toda la universidad, a las residencias, mejorarlas para que el estudiante que vive ahí se sienta cómodo, para que pueda estudiar. También una ampliación del comedor, del anexo del pabellón 4, para descomprimir el comedor grande, para retirar menús. Bueno, lo del jardín, que también se va a presentar en el superior. Y un proyecto de reciclado junto a un emprendimiento, donde se van a colocar distintas islas en varias zonas de la universidad. Se va a separar plástico, papel y cartón. Y también va a haber, a esos chicos se les va a dar una charla, para los que quieran ser voluntarios, para llegar a distintas zonas, a distintos barrios de la ciudad. Después del apoyo que recibieron en las elecciones, ahora ustedes, ¿qué le dirían a los estudiantes? Agradecerles primero el apoyo, la confianza, que vamos a seguir trabajando, que vamos a redoblar la apuesta y que los vamos a seguir defendiendo y trabajando por ellos.